Danes de Danone, listo para gozar, como me gusta, que me acompañe en el mundial. Danes de Danone, listo para gozar. Elaborado con leche, vainilla y caramelo que le dan un sabor irresistible. Danes es de campeones. ¡Qué flojera! No culpes a la chamba, tampoco a la flojera. No culpes a la bereza, es tu cuerpo el que no gala. No busques más excusas, si no rendiste bien. Tu dieta es la que falla, no comes bien. Si perdieron el partido y no jugaste bien, es porque te cansaste al minuto diez. No culpes a la cancha, tampoco al delantero. No culpes al podero, es tu cuerpo el que no gala. Hay algo que te pasa, si no comes cereal. Tu cuerpo puede alimentarse de tu masa muscular. Si quieres tener pila y echar tu cuerpo a andar, con cereales Kellogg's te puedes alimentar. Los cereales de Kellogg's conservan el cien por ciento de la energía del grano. No busques más razones, si tu chava te dejó. Ella quiere a alguien que baile en un novio flojo. No culpes a tu suegra, no culpes a tu carnala. No culpes a Cupido, es tu cuerpo el que no gala. Llegó el fin de semana, tus hijos quieren jugar, pero tú no puedes levantarte del sofá. No culpes al cansancio, no culpes al vagina. No culpes a la novela, es tu cuerpo el que no gala. Hay algo que te pasa, si no comes cereal. Tu cuerpo puede alimentarse de tu masa muscular. Si quieres tener pila y echar tu cuerpo a andar, con cereales Kellogg's te puedes alimentar. Los cereales de Kellogg's conservan el cien por ciento de la energía del grano. No culpes a la chava, no culpes al partido, tampoco a Cupido. Es tu cuerpo el que no gala. Que los, si seré tu cuerpo, no gala. Estas son las galletitas que despiertan al país Con sabor y chodeaditas que las llevamos a mí El desayuno está servido, la luna ya se metió Que rica está la mañana en que vengo a compartirte Venimos con mucho gusto y placer para nos alejarte El día en que tú naciste, nacieron los mil sabores Y en la tienda de la esquina, se alegran los corazones Las ricas galletas Gamesa celebran cien años gracias a ti PIZZA OUT PIZZA OUT PIZZA OUT PIZZA OUT PIZZA OUT TROPPO BUONA TATATARATA QUI CON NOI UN GRANDE SOGNO REALTÀ DIVENTERÁ COSTRUIAMO TUTTI INSIEME FUTURO E DIGNITÀ PIZZA OUT PIZZA OUT TROPPO BUONA BUONA FARCITA DI NOVITA PROVA UNA FETTA E TI SORPRENDERÁ PIZZA OUT PIZZA OUT CI PIACE DA LAVORO E FELICITÀ PIZZA OUT PIZZA OUT PIZZA OUT & FRIENDS ERA BUONA QUESTA ERA BUONA CONDIVIDI IL VIDEO E FAI LIEVITARE IL FUTURO DI PIZZA OUT SCOPRI DI PIU SU PIZZA OUT TOO